Los habitantes de la vereda Arrecifes y Matepiña denunciaron que las personas que vienen sembrando arroz en este sector de la capital araucana están contaminando algunos caños. También hicieron un llamado a Corporinoquia para que realice una inspección. Los habitantes de la vereda Los Arrecifes del municipio de Arauca denunciaron en el programa Despacho al Barrio que al parecer arroceros estarían cometiendo un daño ambiental a la hora de sembrar arroz. Solicitaron una inspección por parte de Corporinoquia. Pues lo primero y principal fue sobre el daño ambiental que están causando los arroceros en esa zona. Ya que ellos están cultivando arroz en las riberas del Caño de los Caballos, que es una de las fuentes que alimenta las sabanas de Matepiña en el invierno. Entonces he visto personalmente en unas partes que cuando estaban arando, cuando estaban limpiando las sabanas para sembrar el arroz, con las maquinarias, tumbaron unos árboles y los echaron al caño, taponando el caño, tapando un poco el paso del agua. Otra parte se ven, yo anduve por ahí por esa sabana cuando estaban arando, hay potes de veneno, hay partes donde hay sacos plásticos, bolsas plásticas, llantas de tractores botadas en la sabana, cosas que contaminan el medio ambiente de esa zona. Ya es por eso que uno va al Caño de los Caballos, que era una fuente muy rica, para uno sacar un pescado, un caribe, lo que fuera, hoy en día no sacan nada, el anzuelo limpio nomás. ¿Por qué? Porque todo ha ido desapareciendo. Según don Luis Hunda, vocero de la comunidad de la vereda de Matepiña, en este sector se ha comprado muchos terrenos, pero no tienen la interconexión eléctrica. Por otra parte, también le pusimos en conocimiento al señor alcalde, fue lo de una finca, o unas casas, unos lotes, que han comprado muchos habitantes nuevos que han llegado a la vereda y que no tienen la electricidad. Tienen esa problemática, son gente pobre que llegan con ganas de trabajar, pero se encuentran con ese gran tropiezo, que no tienen luz eléctrica, ni para ponerle comida a un pollo para que coma de noche, ni para colocar una nevera, ni siquiera un ventilador para refrescarse. Todas esas condiciones se las presentamos y esas inquietudes las presentamos al señor alcalde y a su secretario, para ver si nos solucionan algo. El líder comunal manifestó que una comisión integrada por el secretario de Agricultura Municipal de Arauca se hará una inspección al sector donde se denuncia que al parecer estarían cometiendo un daño ambiental. En concreto quedó el secretario de Agricultura que el 3 de junio va a hacer una visita a la vereda, unido con los caballos por este lado también, que también está afectada, porque hay partes que se están inundando, porque han hecho diques alrededor de los caños, que taponan el agua y no la dejan correr como debe ser. Para la zona que denunció la comunidad, existen aproximadamente unas mil hectáreas de arroz sembradas. Pues yo no sé si será uno solo o serán varios, lo cierto es que en esa zona nomás creo que hay casi unas mil hectáreas de arroz sembrado para ese lado. No sé si serán varios socios o será uno solo, no sé cómo será eso. Por ahí vive una avioneta, que anda en una avioneta, por ahí dándole vuelta a eso. Pero la cuestión es dura. Uno, para los lados de arriba de la arrocera, porque las aguas inundables están llegando a las casas. Y por el lado de abajo estamos nosotros en la finca, que todos los químicos, todo lo que recoge los caños de las fumigaciones que hacen, caen al caño y se lo consumen los animales también. Hay vacas que se están muriendo secas, que uno no sabe ni qué enfermedad tienen, y es porque están consumiendo todos esos químicos de los arroceros. Todas estas denuncias fueron hechas en el programa Despacho al Barrio, que realiza el alcalde de Arauca todas las semanas. Despacho al Barrio